En este próximo avance de Grigo vemos como Evaristo le dice a su hijo que le va a dar cátedra de cómo conquistar una mujer, pero con lo que está haciendo sabemos que cualquier mujer saldría corriendo. No sabemos si es que en esta novela esa estrategia le va a funcionar a Evaristo. Además, su hijo ya dio pista de que no le gustan las mujeres. Luego vemos como a la casa de Silvia llegan un ramo de rosas. Su esposo se pone muy celoso. También se ve que Michelle contesta una llamada de una posible amante de su papá. Y también vemos que el papá de Don Rico corre peligro porque este está muy preocupado ya de que dice que le dieron un mapa y que va a ir a buscar un tesoro. Y lo más probable es que buscando esto se encuentre con grupos al margen de la ley y acaben con su vida.